Quería agradecer a la difusión de esta nota, porque si bien hizo que se movilice un poco la obra social, ahí ya está gestionando el traslado, supuestamente recibimos llamados, nada certero de si salen a tal hora, sabemos que se está evaluando la posibilidad de que va a ir a un centro de rehabilitación neurológica en Pilar, que se llama Santa Catalina, pero aún no nos dijeron cuándo es el traslado ni nada todavía. Supuestamente está en tratativas, igualmente me están acompañando ahora por vía judicial la doctora Silvina Domínguez, Silvia Ramos y el doctor Lucas Moros. Sí, obviamente, cada día que pasa resta un día menos de rehabilitación para mi hija, sí, supuestamente ellos no hay, no nos especifican por qué están tardando, sino dicen, no, estamos viendo a ver si tienen vacantes y creo que dilatan los tiempos, pero creo, creo que están en camino igual, vamos a seguir luchando por los derechos de mi hija y hasta que yo no voy a dar certeza si está el traslado, hasta que yo no me encuentre con mi hija en la clínica internada.